Música 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, ¿dónde está el Big Bang Theory? Aquí está. ¿Dónde está Sheldon? Ahí. ¿Dónde está Amy? Ahí. ¿Amy? Sí. ¿Dónde está Bernadette? Ahí. ¿Dónde está um,ми. Ahí. ¿Pan? ¿Lennie? Eso. ¿Dónde está Leonard? ¿Dónde está Howard? ¿Y dónde está Raj? Muy bien. ¿Lennie? 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 Y ahorita en unos días vienen a otras personas del micrófono, sí. Tienen que notificar que ustedes están aquí. ¿Ah? ¿Sí? Y que se vengan a prevenir. Sí, es que mucha gente dice. ¿Ah? Es que no sabíamos que se vendía esto aquí. Ah, sí. Sí. Ah, ok. Ya. Sí. Sí. Sí, puede estar aquí. A verlos. Can I see yours? Oh, yeah. You can ask them if... Era este. Era este. Era este. Era este. Era este. Era ese. 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 Luigi Connect. ¡Gracias! 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 Here, it is, it is in a law that has to do with poor kids, trying to equalize funding for poor kids. And why look at the first one? It has to do with being in prison. Prisons! Right? So it's not just a question of a language is problem, it's like language is crime. It's criminalization of a child's first language because they don't speak English. Group dumb, b蔬, groanics, çocuk, çocuk, ugρο, sdade, kest, kest. No, 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 no. Qué ha pasado? No, 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 no. I've got this. I've got this, I've got this! T-shirt, no, 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 I don't have to give up, right? Ese es el macho, ese es bravo ¿Cuál es, macho? Es que lo vamos pasando Y si se nos deja ir, sale Pues si sabe nadar, ¿no? Entonces agárrense bien Que vamos a pasar por el estanque abusado A ver si no agarra algo el hipopótamo Muy bien, ahora es que vamos a conocer ¿Ya vieron? Eso es todo ¿Por qué? No, porque ese es muy fuerte Y es el que domina aquí Y por fuerza nadie se le pone Bueno, para derribar un solo bujo a lo cabre Se requieren cuatro leonas agumpas y hambriadas ¿Sale? Porque si no tienen... Para poder venir a toda la carrera, a toda velocidad Y llamarlo de la marrita de esta manera Y ahora... Las acciones lo vemos por el lado de la barra Por el lado derecho O el lado de la carrocha Y ahí lo tenemos Prácticamente no se está poniendo el punto de equilibrio El punto de apoyo Para poder venir a la carrera de los 50 metros Marcamos en la marca de Grinzo Como marca el reglamento Y ahí poder regresar la caballadura A paso de camino A paso de grandes distancias Hacia este retorno de la punta ¿Quién cerró la casa? Momento que aprovechan los... Gente de caballos ¡Se han dejado el producto! A una mano Aguantando los reparos que le manda el tornudo Hasta el momento Bien montado el hombre Lo vemos ¡Gracias! 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 El floreo también en esta manera levanta, presenta un espectro, un limpio, un resorte girado y en cada momento tiene la oportunidad de conocerla en la Roca de la Yegua. ¡A presentarla de esta manera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!